3. Se ha realizado un silencio de dos minutos en todo el Reino Unido para marcar el final de un reinado histórico antes de que la reina sea enterrada con el príncipe Felipe. La reina Isabel II descansará hoy con el príncipe Felipe mientras el mundo hace una pausa para escuchar tributos a su extraordinaria vida de servicio. El funeral de estado reunió a líderes mundiales, figuras religiosas y miembros de la familia real para marcar el final de su reinado sin prez. A las 10 y 35 de la mañana de esta mañana, los portadores del féretro del primer batallón de guardias de granaderos del primer batallón de guardias de granaderos llevaron el ataúd de la reina desde el catafalco en Westminster Hall, donde el ataúd ha permanecido en estado durante los últimos días. El ataúd fue trasladado en un carro de armas durante una procesión desde Westminster Hall hasta la abadía de Westminster, donde ahora ha comenzado el servicio, dirigido por el decano de Westminster. La sala quedó envuelta en silencio. La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, fue vista llorando cuando el ataúd de la reina fue trasladado al coche fúnebre estatal en Wellington Arc antes de que el monarca abandone Londres por última vez. La reina ahora será transportada al castillo de Windsor en Berkshire en el Statehurst. Mientras tanto, las frustraciones están burbujeando en Westminster mientras las multitudes intentan irse. Se están presentando quejas sobre la falta de información sobre las salidas, lo que está generando cuellos de botella y personas retenidas en el lugar apelado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.